¿Qué es suya? ¿Ah? ¿Qué es suya? Me pasó para casa un día con una mujer. Yo voy a pegar un cueno a una mujer. Y me dice la mujer de allá para acá adentro, y el hombre estaba escondido abajo de la cama, y me dijo, una hernia tiga. Los mates le dió a esa puerta y yo caí demasiado. Y yo metí en los dos pies pues una pierna de pantalón. Y para poder darle de ahí fue con una leche y una cervecita. Y se me ha trancado el galillo y ellos buscan un calimete, y se le besó y lo llenaron. Corriendo, me sabe, pero el hombre me dio a matar. Con este debate que me dio a mí. Digo, bueno, digo yo, si yo campo de esto, no vuelvo yo a besar ni la hernia ni la mujer. Y los brazos que llegan y las rodillas provenientes. Y... Esa es la doña cosmeta. Ay, también porque yo estoy... Yo estoy...